A primera hora del lunes, el Ceremi de Salud de los Lagos informó que producto de la mala calidad del aire se decretaba emergencia. Esto producto de la alta presencia de material particulado fino para la jornada del día lunes 16 de mayo, la que regiría para la misma jornada, echando por tierra la opción de jugar el encuentro que Deportes Puerto Montaña ha programado para enfrentar a Unión San Felipe por la decimoquinta fecha del torneo de la primera B, el que sería televisado por la cadena que tiene los derechos del balompié nacional. Con la información, pasado el mediodía, se dio por suspendido el partido según la Ceremi de Salud. Pero al paso de los minutos, la información comenzó a variar, estableciendo solo en el paso de algunas horas que se echaba pie atrás y que se jugaría el encuentro entre los albiverdes y los de Aconcagua, el que terminó con la victoria de los locales por dos goles a uno. Pero sin ser eso lo menos importante es que en un giro de 180 grados, la decisión del Ministerio de Salud de los Lagos cambiaba, estableciendo que la alerta sanitaria regiría para el martes 17 y no así para el día establecido, o sea, el lunes 16, permitiendo que se juegue el encuentro. Y pese a que no hubo explicaciones desde la Ceremi de Salud, sí queda claro que en marco de una emergencia ambiental no se pueden desarrollar actividades deportivas al aire libre, prohibiéndose la emanación de humos visibles provenientes de estufas o cocinas a leña entre las 18 y las 0 horas.